Muy buenas hijos del vicio, aquí estamos con el España-Taití, del grupo B de la Confederaciones. Manejando a Taití, tenemos a Campe Sevillano. Hola Campe. Buenas, buenas. Bueno, malas, malas. Y yo manejando a España. Partido a priori fácil para España, pero nunca se sabe. Sí, claro. ¿Verdad Campe? No vendas la moto, España va a meter 7-0 a Taití. Taití lucharía por entrar en Champions en la Liga Española. Según P.U. Guardiola, hasta ganaría la Champions. Aquí vemos la alineación de España, Azpilicueta, Sergio Ramos y Jordi Alba en defensa. Ah, y encima está Ixavi, que es junto a Kagawa, los máximos gobernadores del torneo. España va a jugar con falso 9. Fabregas ahí. Y tenemos a la alineación de Taití. Que se va a encerrar. Que se va a encerrar todos los candidatos al Balón de Oro. Veamos. 5, 4, 1. Muy bien. Tenemos al árbitro. Creo que el árbitro se depila a las cejas, ¿no? Yo creo que se depila a las cejas ese árbitro. Bueno, allá vamos. Comienza el partido. Ahí va, Taití. Tiki, Taka, Taití. Tiki. Taka. Tiki. 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 Mira, el primer fallo de Taití. Y el primer gol de España. Primer gol de España, David Silva. Madre mía. Objetivo de Taití. Recibir menos de 7 goles. Ojalá. Para un par de España. Madre mía. España va a tener un 80% de posición. La posición de Taití va a ser lo que saque de córner y recoja el balón de las redes. De córner, de en medio, centro. ¡Ojo! Buenos controles, Taití, ¿no? Taití, buenos controles, buenos pases. Bien situado este rato tácticamente. Fuerza, velocidad, explosividad. Madre mía. Sege los fichaba yo para todos, para el Madrid. Estos te marcan lo que Messi y Cristiano... Lo que yo sé en una temporada, esto es en media. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo es que no digo nada. Yo ya no digo nada. Si... Simón las pega. Madre mía. Si es que... Le da tiempo a reaccionar a todo el mundo 20 veces antes de que se... Vaya de uno. Todavía quedan 80 minutos. Taití ya está hasta los cojones. El... El manager de Taití está hasta las pelotas ya. Es que una Silva. ¡Aaah! Vaya mano de Tejao. Tejao. Bien, Busquets. Madre. Madre mía. Córner. Ahí va Xavi. Xavi se propone hasta meterlo de... Directo, míralo. Sí, claro. Ahí va Chong Hui. Chong Hui. Chong Hui. Chong Hui. Son rápidos, eh. Son... Madre mía. En una velocidad punta... Que cualquiera que juega al FM... Digo, al este, al Ultimate los querría. Fijo. ¿Quién no querría un jugador con velocidad punta de 50? Y esos son los más rápidos. Luego la defensa de 30 es ya... Es el Nova más. Falta... ¿Qué intentan? Ojito. Ojito. Ahí va Tejao. 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 ¿Qué haces, Tejao? Madre mía. Se adelanta Tahiti. Se lo cree. Cree que es posible. Ahí no lesionó. No hay fuera de juego. Fair play nulo de Tahiti. No saben lo que es el fair play. Bastante que saben que es un balón. ¡Eh! Bueno, aquí se va el primer a la calle. Madre mía. Defensa de cuatro. Para que... Pero bien. Madre mía. Pero si no le veo sufriendo en haciendo volteretas ni nada. Veamos Xavi. Bueno, ya sería demasiado. Marcar su cuarto con el torneo. Ah... Está muy lejos. Perdido tiempo Tahiti. Perdido tiempo. Todo esto puede cambiar si la pelicueta se lesiona y sale a Arbeloa. Si sale a Arbeloa, cambiaría muchísimo el partido. No ha salido a trenzar la jugada, ataque. Hay que trabajar más. Esa conexión de pase. Nada. Hay que lesionar a Pizcueta. Es el objetivo de Tahiti. Balones al hueco para jugadores que no son rápidos. Tendríamos que hacer encuesta de cómo jugar con Tahiti. O al tiki-taka con gente que no sabe dar pases. O al pasar hueco con gente que no sabe correr. Que no tiene velocidad. Bueno, tampoco. No saben correr tampoco. Es hacer rojas. Si es que no llegan a una. Ni una pared se puede hacer con esta gente. Son muy malos Tahitianos. Son muy malos. Tahitianos. Desde lejos. No confundir con Haitianos. Del GTA San Andreas. Los tibán de morado. Un momento. Está jugando su partido de Tahiti. Ahí combinando. Lo tonto llegando. La defensa interviene para despejar. Tahiti está callado. Poquito a poco. Intenta ser como una serpiente. Estar callado y a la mínima morder. Es un organizador muy completo. Una auténtica bendición para los delanteros. Tahiti ha intentado ahí presionar. Pero ha visto que era una locura. Ahí va. Ojo. Mierda. Ahí va Chonghui. Chonghui las pega. Madre mía. Menos trenzas y más disparos. Quedarte más en el campo de entrenamiento. Madre mía. Claro. Bueno. Vaya faltita que le han regalado a Xavi. Xavi. Eso es para Xavi. Todo el mundo lo sabe. Ya marcó una en el partido anterior. Contra Uruguay. Paradón. 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 Ximón se va para arriba. Aún así lo bloqueaba el defensivo. Ha dejado salir del fraco. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde fue? No, no, no. Ese es por allí. De nombre de pilas. Ahí va David Silva que quiere marcar su segundo gol. Imitación de Cagawa. Madre mía. Vaya pasen. Uy. ¿Y por qué? Ahí Tirena. Ahí ni está. Sí. Tiene un guante el portero sacando en el pie. Madre mía. Pero el guante que otros tienen no lo tienen los jugadores. Madre mía. Qué bien esa defensa. Qué bien esa defensa. Falso 9 de momento. ¡Ojo! Ahí va Tejao. Es que corre más casillas que ellos. Es más rápido casillas. Es que es la moda esto. Madre mía. Ahí va Simón. Madre mía, Simón. ¡Simón! Ahí va Juan Mata. No le dejan, no le dejan. Madre mía. Madre mía. Y se caen y todo. Si es que esto... Sí, no le de balón. Madre mía. Pero qué es estos pases. Pues final de la primera parte. España 1. Taití 0. Taití con un nombre menos. Dominio de España. Creo. No, no. Crees no. Vamos a ver las estadísticas ahora. ¿Por qué me sale el escudo de Japón? A mí también me sale el escudo de Japón. No lo entiendo. ¿Qué has hecho? Nada. Pues la posesión está igualada. Así que nada. Me despide. Nos vemos ahora en el canal de Campe. Con la segunda parte. Adiós. Chao, ahora.